Como todos los viernes nos encontramos aquí en Se Vale Emprender. Hoy nos encontramos en el Centro Comercial Noa Plaza de Facatativa en Dulce Paladar, con una familia que un día soñó y hoy su sueño se hace realidad. Bueno, la idea nació revisando las necesidades del lugar, del centro comercial y la necesidad básica que existía acá era el consumo de bebidas calientes. Entonces de ahí nació la idea de montar un café en faca, en este punto, digamos estratégico, que es Noa Plaza. Y así nació Dulce Paladar. ¿Por qué el nombre? Digámoslo dándolo porque al inicio íbamos a comenzar con postres, pero pues vimos que pedían era más café y café y café, pero entonces quedó Dulce Paladar, fue más que todo por los postres. Pero hoy en día nuestro fuerte es el café. ¿Usted desde hace cuánto tiempo está metido en el cuento del café, de su negocio, de dónde aprendió a hacer estos deliciosos cafés, como usted lo ha dicho, que es el mejor café de faca? Es el mejor café de faca, el mejor preparado en faca te activa, es en Dulce Paladar. Llevamos muy poco tiempo, año y dos, tres meses. Y en ese año ha sido fantástico porque el negocio es súper reconocido, la gente viene, sinceramente vienen desde muy lejos a tomar café, gente que tiene cafetería y viene a tomar café acá. Entonces ha sido una experiencia muy bonita, el servirle a la gente una excelente taza de café. Bueno, además de café, quisiera que nos contara qué otros productos vende aquí en su negocio. Esa la hago yo, orgullosamente digo que es la mejor avena de faca, avena casera. También hay bebidas frías con café, bebidas exóticas con café. También hay varias bebidas frías, jugos naturales, lo que es de pastelería, de comidas, también es muy, muy, muy rico. He hecho acá en Facetativa, no acá, pero sí colaboramos con la mano de obra facetativa. ¿Cómo ha sido la acogida de todas las personas a este su negocio? Digamos que en todo lugar siempre la cafetería es como el confesionario y acá viene mucha gente a hablar, pues digámoslo así que conmigo. Y yo también los escucho, se toman el café, un tinto, hasta dos, tres, cinco tazas en un momentico. Simplemente es por la atención, no solo por parte mía, sino pues de mi mamá que es la que me ayuda. Y más que todo es por un excelente café, en serio, y por el servicio. La gente viene acá, siempre sale con una sonrisa, porque los hago reír. ¿Cómo ha sido esta experiencia para usted de emprender y de crear un negocio nuevo? Es un ejemplo para darle a los jóvenes. Yo actualmente tengo 28 años. Y lo digo con total franqueza que los jóvenes hoy en día son muy flojos al momento de trabajar. No todos, pero sí la gran mayoría tiene como una tendencia a ganar mucho y a hacer poquito. Entonces esto es un ejemplo de que sí se puede ahorrar, se puede construir su propia empresa, porque eso es una empresa. Y ha sido satisfactoria el ver la ganancia que he tenido con mi negocio, que son los clientes. Es retribuirles a ellos un buen servicio, un buen producto. Y sinceramente es para que los jóvenes tengan muy en cuenta el valor del trabajo. Que todo el mundo dice, no, usted ya es su propio jefe, usted va a ganar harto. No, empezar es difícil. Y más un propio negocio. Pero entonces es de resaltar que sí se puede trabajar con empeño, con sacrificio. Basándonos en esto que usted dice, ¿cuál sería su mensaje para toda la comunidad que nos está viendo en este momento? Y que así como usted un día empezó, quieren emprender. Sí. Lo importante es que aprendan a ahorrar. Que no todo es lujo, no todo es gasto. Hay prioridades y hay urgencias. Y actualmente la prioridad es mantener a Dulce Paladar, digamos lo surtido, abierto. Obviamente uno no es una máquina ni es un robot. Pero sí el mensaje es ahorrar. Ahorrar y cualquier pesito invertirlo en el negocio. Y trabajar 24-7. Lo que más puede. Aprovechar la juventud. La idea es vivir para trabajar. No, perdón. Trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Bueno, entonces la invitación para todas las personas que nos están viendo en este momento para que vengan aquí a Dulce para probar sus deliciosos títulos. Muchas, muchas gracias a ustedes y aquí bienvenidos a Centro Comercial Nueva Plaza, local 176 en la plazoleta de comidas. Bueno, me despido de ustedes con una familia emprendedora y que su mensaje para todos ustedes es ahorrar. Ahorrar para lograr todos sus sueños. Y si usted que está en su hogar quiere que Más TV vaya a conozca su emprendimiento y lo muestra aquí por las cámaras de Más TV, solamente tiene que llamarnos. Recuerde confiar en usted y en sus capacidades. Todo lo que usted se proponga en la vida lo puede lograr. Y recuerde que ¡Se va al emprender!